Miren el siguiente gráfico, valor combinado, Peter, Peterson, Foundation, de la deuda de Estados Unidos. Deuda nacional de Estados Unidos, 34 trillones americanos de dólares. Es el mismo valor que la economía de China, segunda, Alemania, tercera, Japón, cuarta, India, quinta, Reino Unido, sexto. Pero nos parece lo más normal, porque hemos aceptado que la emisión, emisión, emisión y emisión no es un problema en un entorno económico en el que en cualquier momento de la historia estaríamos ahora mismo piritando de miedo. Pero nos hemos comido que una parte de la opinión de los Bidenomics estos nos digan, no pasa nada, el crecimiento está asegurado, ni está asegurado el crecimiento. Y esto es una bomba económica a punto de explotar en cualquier momento. Si no ahora, dentro de un año. Si no dentro de un año, dentro de dos. Pero esto, no hay manera de hacer una digestión normal. Y el problema es que Estados Unidos ya está metido en el lío. ¿Cuándo le saca el aire al globo? Ese es el tema fundamental. Pero cuidado con este gráfico de la Peter Peterson Foundation. 34 trillones de deuda nacional, que es el valor de las economías de China, Alemania, Japón, India y Reino Unido juntas. Para que Estados Unidos crezca, tiene que tener una deuda de 34 trillones, americanos. Cuidado con lo que se esconde detrás de la economía. Y lo que en el fondo está detrás pudriéndose, que en el momento en el que salga va a ser terrible.